¡Vamos a colombiar por el país de la belleza! ¡Bienvenidos a colombiar! John Anderson en la Ruta de la Paz visitará una iniciativa turística en donde las maravillas naturales se conjugan con el espíritu de reconciliación. Juan David tendrá una experiencia deliciosa en donde vivirá los llanos de nuestro país deleitando su paladar. Y Laura llegará a un destino de la Ruta Macondo en donde se grabaron momentos cumbres de las obras de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. ¡Vamos a colombiar por el país de la belleza! ¡No es mi tiempo de vivir! ¡Vamos a colombiar por el país de la belleza! ¡Vamos a colombiar por el país de la belleza! O sea, mi proyecto es como avistamiento de adecuado. Te lo invito a que hagamos un recorrido. ¡Ah, súper genial! Vamos a ver qué experiencias tiene para mi manáur. Bueno, mi hermano, acabamos de llegar aquí a Tierra Grata. Esta es una comunidad en proceso de reincorporación. Aquí ya vemos 308 personas, entre niños, adultos. Hemos venido trabajando de la mano todas las actividades que se presentan. O sea, hemos crecido rápidamente como comunidad. Por ejemplo, tenemos cooperativas, tenemos montación comunal. Tenemos aquí atrás, tenemos la tienda, aquí al frente tenemos el restaurante. Aquí tenemos de todo un poquito, ¿no? ¡Ah, espectacular! Ah, bueno, nos encontramos aquí en el hostal de Tierra Grata de Cotur, que tiene capacidad para 40 personas. En cada habitación hay un ave dibujado, entonces aquí hay una, aquí hay un pajarito dibujado ahí. Por ejemplo, el nombre común de este estapaculo, se llama Citalupos Perijanos. Igual en el resto también, en cada pieza hay una ave dibujada. Un alojamiento que era para los reincorporados. Pero hubo muchos que se fueron y entonces decidimos hacerlo como hospedaje, especialmente para turismo. Aquí estamos en la Casa de la Memoria. Toda esta pintura que usted ve aquí es una reincorporada, que ella dibuja la naturaleza, dibuja la contaminación, la pobreza, por ejemplo, miramos aquí, las inundaciones. Hacia abajo encontramos en toda la historia de Colombia, desde el año 1928, entonces desde esa masacre en la Bananera hasta la última, la firma del Acuerdo de Paz. Entonces, mi hermano, aquí te entrego esta carta para que vives una nueva experiencia. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Acompáñanos en una aventura de senderismo, una invitación a conocer nuestra riqueza natural y nuestras fuentes hídricas. Conociendo especies endémicas, ¿te atreves a vivir esta experiencia? Por supuesto que me atrevo. Bueno, arranquemos, pues. Bueno, vamos. En Brujo Verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía, le cantaba Arnulfo Briseño al llano. Tierra que encanta con su música, sus paisajes, su gente y su comida. Un destino gastronómico obligado en el país de la belleza. ¡Mancho! ¡Hey, ¿qué? ¿Qué dice mi hermano? Yo soy Heiber Ramírez, colombianista. ¿Cómo estás, mami? Mi hermano, hoy vamos a vivir una experiencia en el llano. Gastronómica. Y gastronómica, por supuesto que sí. Oiga, ¿y si soy bienvenido al llano? Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está afuera se apega. Y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otras tierras vineras. ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien, bien. Vamos a montar caballo, le cuento. ¿Vamos a qué? A montar caballo. No me diga que le da miedo a los caballos. No, al contrario, a lo bien. Vamos a montar caballo, vamos. ¡Mirte, papá! Lo voy a llevar a las cascadas, van a haber llanuras. Bueno, no se diga más, vamos. Vamos, vamos. No sé qué le va a gustar. Saboreando el país de la belleza. El país de la belleza. ¡Qué riqueza de sabores! ¿Qué tal la montada de caballos, Pancho? Súper bien, me sentí como todo un llanero. ¡Buenas! 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 ¿Cómo vamos? ¿Y cómo les fue? Bien. Bien, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal la cabalgata? Pues, ¿qué le digo? La cabalgata, chévere. El caballo apuró conmigo. Le fue bien, le fue bien. Pero, venimos aquí con la señora María del Pilar porque vamos a hacer un fiambre llanero. ¿Y por qué se llama así eso? Así es un plato típico que los llaneros de antaño se iban a hacer sus travesías y se llevaban en su caballo la comida para el camino. Pero ahí hay de todo. O sea, tenemos aguacate, tenemos maíz, arroz, sofrito. A más hijos. A ver, esto está cachetón, está rico. Te sobraste. Dentro de todos los sabores llaneros, este me está gustando mucho, pero... Pero eso no es todo lo que le tengo. Lo voy a llevar ahorita a un lugar que va a cambiar la visión de la gastronomía llanero. ¿Más? Más aún. Bello, bello. El colombiajero Cuancho, bueno, tiene actitud, se enfrenta a lo que hemos hecho y sé que va bien. Lo traje para que comiéramos un plato típico de la región que es la mamona o carne de la llanera. Está delicia. Vale, cuidado. Exactamente. Son terneras de 250 kilos, más o menos entre 12 y 18 meses. Y véanlos donde vienen a dar. Se ponen doraditos, se ponen doraditos. Se cocinen sus jugos con las brasas. ¡Uf! Es una delicia. Interesante, interesante. Bacán. Llegamos al reto. Tienes que embarar esta carne y la tienes que colgar a las brasas. Pero no se puede caer la carne. Y para eso le quiero presentar al señor Julio. Julio. Qué gusto, amigo. Quien le va a dar unos consejos. Bueno, mi hermosa, aquí como le explicó el amigo, es muy sencillo. Es acabezar con esta varilla toda la presa y luego la amarra con este alambre y después de que la tenga amarrada la asala por este lado y por el otro y listo, se va para el lanzadero. ¿La asalo? Sí, señor. Por la sal que tenemos por otro lado. Esa sale especial. ¿Tiene algo, un secreto? Tiene ajo nomás. A sal de ajo. ¿Listo? Si se sienten en la capacidad de hacerlo. Aquí en esta valla aparece una compañera con el arma, con el equipo. Bueno, y aquí en el proceso ya de reincorporación. Y acá en esta parte es cuando ya ella ya tiene su hijo y también se mete a la cuestión del avistamiento de aves. Ahí la vemos con un telescopio mirando el ave y ya con el niño cargado ahí porque no tiene con quien dejarlo. También habla sobre las recomendaciones que dan sobre la ropa para este recorrido, para esta actividad que se presenta como avistamiento de aves. Entonces, sigamos acá hacia el fondo. Esta experiencia siento que va a ser demasiado agradable. en inglés es nombre científico. En inglés pal, pal, preste, preste, truch, truch. se escondió. Ah, no, ahí está. Ahí se ve. ¿Qué? Pero la mano izquierda. Ah, ya está. Ah, ya está. Ahora sí, ahora sí. No, ahí está. Ah, se movió un poquito más. Y justo cuando la había agarrado ahí, se quitó, voló para allá. Yo sí ya le tengo más o menos prática. Yo no me la miro. John Anderson en Manaure Cesar conoce un lugar con maravillas que ahora se pueden visitar gracias a la paz. Juan David en Villavicencio, Meta conoce un lugar con una naturaleza mágica y gente hospitalaria que le tienen preparada una deliciosa sorpresa. Y Laura está a punto de descubrir que Mompós en Bolívar guarda mucho del realismo mágico que creó Gabo. Vente conmigo a caminar y te invito a saborear. Por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en buque por el río Magdalena. Eso escribió Gabo en un artículo para el diario El País en 1981. Nuestra colombiajera está en Mompós, a la orilla del río Magdalena, viviendo la magia de Macondo hecha realidad en el País de la Belleza. Para ser niño colombiar es vibrar con la magia que se vuelve realidad. Laura. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos. Laura, mucho gusto. Voy a ser tu colombianista y te voy a mostrar los escenarios más importantes donde se rodó Crónica de una muerte anunciada. ¿Aquí en Mompós? Sí, aquí en Mompós. Mira, con toda esta arquitectura colonial. Hermoso, listo. De una, vamos. La infraestructura colonial de la ciudad fue elegida como escenario para Crónica de una muerte anunciada. Precisamente en esta plaza se filmó la escena principal. En ella tú vas a encontrar, por ejemplo, Santiago Nazar, el protagonista, caminando frente a estos arcos de acá. Se veía la iglesia, pero en realidad la iglesia fungía como una cantina. En esa cantina estaban los hermanos vicarios esperando a Santiago con unos cuchillos que habían preparado para matarlo. Ellos, cuando ven a Santiago, salen corriendo detrás de él. Entonces, la muerte de Santiago trata de filmarse en esta parte que es en ese arco. Así que, si quieres, caminamos hacia allá y lo miramos. Los hermanos vicarios alcanzan a Santiago y lo apuñalan varias veces hasta quitarle la vida. En la película tú alcanzas a notar que la madre de Santiago Nazar abre la puerta, pero una de las personas del servicio doméstico le dice que ya él ingresó, no siendo verdad. Ella cierra la puerta, lo deja afuera y es donde matan a Santiago Nazar. Ah, y eso pasa aquí. ¿Y aquí hacia dónde vamos? Aquí vamos hacia la Piedra de Bolívar, que es un lugar importante porque guarda esa conexión histórica entre Gabriel García Márquez y Momposo. De pronto tú te preguntarás, pero, ¿qué relación puede tener esto con Gabriel García Márquez? Tengo una idea, tengo una idea. Sí. Y es el general en su laberinto. ¿Tiene algo que ver? Claro, esa es la conexión porque Gabriel García Márquez fue una persona muy conocedora de la historia de Colombia y se dio cuenta de que Bolívar, nuestro libertador, había pasado muchas veces por Mompós y en esta piedra y en esta piedra tú vas a encontrar la referencia de todas las entradas y salidas de Bolívar a Mompós, ocho en total, porque Mompós financió parte de la campaña libertadora de Bolívar. Entonces, Gabriel García Márquez en su libro, El general en su laberinto, lo que hace es recrear esa importancia que tuvo Mompós y la califica de una ciudad de ensueño. Así que Gabriel García Márquez habla mucho de Mompós, digamos que todas las características de esa maconda imaginarias son Mompós. Laura, imagínate que muchas personas hacen esa conexión entre Mompós y Macondo. ¿Tú puedes de pronto hablar de algunos elementos que puedas encontrar acá? Sí, pues es un lugar a orillas del río, gente costumbrista, me imagino que mariposas amarillas, ¿qué más? Claro, calurosas, donde se hacen las nueve noches después de que una persona es enterrada y donde se hacen pescaditos de oro. Entonces, todas esas características se condensan en Mompós y la gente aprovecha para colocar algunos apartes de esos libros de Gabriel García Márquez para recrear la ciudad. Laura, estamos ahora en esta emblemática iglesia de la ciudad, la más importante quizás desde el punto de vista arquitectónico por sus valores estéticos. ¿Tú qué crees, Carlos, que aquí es lo más mágico de Mompós? Mompós es un pueblo privilegiado. Tenemos la arquitectura local, la historia que toda pasó por aquí, por el río. Tenemos los artes y oficios como la filigrana, de donde salen los pescaditos de oro que también Gabriel García Márquez tiene esa fortuna de narrarlo en su libro Cien Años de Soledad a través del personaje Aureliano Buendía. También como Mercedes Barcha vivió en la casa de un orfebre mompósino que se llamó Luis Guillermo Tres Palacios, él hacía pescaditos de filigrana. Entonces tomó estos dos elementos de su abuelo y de Mercedes Barcha para hablar de esos pescaditos que representan a Aureliano Buendía. Y finalmente, Laura, como visitaste alguno de los escenarios de Crónica de una Muerte Anunciada, conociste algunos lugares que inspiraron los libros de Gabriel García Márquez, te tengo una experiencia. Ah, ¿sí? Yo venía haciendo obra. A ver. La experiencia es la siguiente. Conviértete en fotógrafo y con tu celular toma tres fotos de locaciones de Mompós que salieron en la película Crónica de una Muerte Anunciada o que hayan sido mencionadas en algún libro de Gao. Listo. De una. Realmente esta experiencia tuvo un poco de sentimientos encontrados, emociones, sensaciones, porque es un poco complicado manejar ahí los binoculares. Uno como que los coloca y quiere ver el ave, pero nada, se pierde. Y uno los baja, vuelve y los sube y el ave ya se ha ido. Pero en últimas logré ver una que otra por ahí que fue como la mejor experiencia. Y bueno, ¿qué tal me viste? Tú eres un experto en naves, ¿no? El número uno avistando. No, tampoco se echa flores. Que esto no se aprende en un día. Esto requiere mucho tiempo. Pues al colombiajero le fue muy bien en el avistamiento de aves por su físico y por su interés de aprender. Si lo sigue haciendo, si sigue realizando esta actividad con más frecuencia, seguro que lo va a hacer mejor. Bueno, Manuel, muchas gracias por haberme mostrado su territorio. Quiero prestarle este libro donde quiero que dejes la huella para la Ruta de la Paz. Donde nos dejes su mensaje y le dejes el mensaje también a todos los colombianos. Es un gusto haberlo tenido por acá. Tierra Grata estará siempre con las puertas abiertas. Un saludo para su gente, San José del Guaviare. Muchas gracias, don Manuel. Espero que este mensaje sé que lo van a recibir muy bien en San José del Guaviare y en toda Colombia, por supuesto. Claro, igual. Bueno, que le vaya muy bien el éxito en su viaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué tal. Me dicen que primero con el cuchillo hacemos un huequito, ponemos la carnecita. Por la mitad, ¿no? Bueno, hay que prácticamente empalada un pedazo de carne. No es tenedor, pero con lo que sea se va. Se le va a dificultar un poco porque eso no es tan fácil. Ser llanero es difícil. Y este man es costeño, así que no sé. Hacemos un huequito por acá. Por toda la mitad, me dice. Ahí hicimos el huequito. Cogemos acá. Acá es donde va a sufrir. Agarre la carne y con fuerza. Fuerza, fuerza, tú puedes, fuerza. Este man tiene fuerza. Vale, pero le falta. A esa altura. ¿Y ahora qué? ¿La amarramos con esto? Ahora amárrela. Y ahora hágase uno de esos amarres, mejor dicho, para que no la suelte. ¿Dónde? De ahí para arriba. Ah, ya, sí. Vuelticas, vuelticas, vuelticas. Seguimos colombiando por tres de nuestras siete rutas. John Anderson en Ruta de la Paz hizo una caminata que le permitió conocer un lugar en donde la reconciliación llegó para quedarse. Juan David en la Ruta de Sabores probó una deliciosa mamona que le deleitó su paladar. Y Laura en Mompós está a punto de reconocer los lugares que están más marcados por la obra de Gabo. Yo siento que una forma de inmortalizar los lugares es a través de la fotografía. Así que esperemos que a Carlos le gusten las fotos porque este lugar está hermoso. Bueno, yo creo que está muy bien preparada. Hemos hablado de todo lo que es Mompós. Hemos contado muchas historias de la ciudad, muchos escenarios. Así que creo que tiene todas las herramientas para poder superar esta experiencia. Listo, Carlos. Entonces, esta es la primera foto. Por aquí pasó Santiago Nazar que iba para su casa y acá lo estaban esperando los hermanos Vicario para matarlo. Correcto. Número uno, aprobada. Listo, Carlos. En este edificio hicieron el dramatizado donde sirvió de escenario para representar la casa de Santiago Nazar que lo mataron en la entrada de su casa. Sí, vamos muy bien. Sí, bien. Sí, tiene idea ya. Pero bueno. Ahí quedó. Ahí quedó ya. Lo importante acá es que no se vaya a caer. No, voy a asalar. De caguito la salgo. Así. No es toda aquí, sino así. De cuenta que me estás hablando de una empresa en tu plato. Me he robado. ¿Viste? La placa. La pucha. La meta hacia arriba. ¿Cuántas? Cuatro horitas. Tiene que probar eso. Una de las cosas más ricas de hacer carne a la llanera. Muy buena. Y me quedó genial. ¿Te gustó? Claro, la hice yo. ¿Qué más quería? Aguantadí, lo vi muy bien. Yo le colocaría un 75% de calificación. Pasé primera vez, quedó bien clava esa carne. ¿Qué fue lo más difícil de la prueba? Joder, espera que estuviera la carne porque qué hambre. Le digo, compañero, de una forma muy sincera, me voy de Villavicencio, tremenda berraquera. Guancho, ¿no me quedé? Qué bonito conocer tu ciudad. Guancho, por aquí, siempre bienvenido. Aquí tengo el libro de Colombiar, donde vas a plasmar ese mensaje con tu firma al final. Esto es algo que nos representa a nosotros como llaneros. Es una ley del llanero dar la mano al que llega, el que está adentro se atiende y el que está afuera se apea y se le abre la talanquera como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Papá. Mi hermano. Eiber, muchísimas gracias. Papá. Listo, Carlos, esta es la piedra de Bolívar que me explicabas y estas son todas las fechas en las que Bolívar estuvo acá en Montpost. ¿Sí? Y Gabo se inspiró según estas fechas para escribir el general en su laberinto. Correcto. ¿Sí? Bien. Sí, aprobado. Bueno, yo vi a Laura muy preparada, la vi muy atenta. Básicamente, acertó en todos los comentarios y en todos los puntos estratégicos que fueron escenarios y que inspiraron a Gabriel García Márquez de alguna manera en su literatura. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta experiencia tan bonita y te voy a pedir un favor. ¿Me puedes escribir algo en este diario? Claro que sí. Gracias. Laura, espero que haya sido una linda experiencia en Montpost. Fue un gran honor haber sido tu colombianista en esta visita a esta ciudad y seguramente lograrás todas tus metas. Ay, qué lindo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un gusto. Chao. Nos vemos. Gracias por todo. Ok. Chao. John Anderson en Tierra Grata nos sigue demostrando cómo el turismo es una alternativa para aquellos que le apuestan a la paz y aquellos que queremos recorrer Colombia. Juan David se sigue deleitando con los distintos sabores de nuestro país y esta vez lo hizo con una deliciosa mamona en Villavicencio y Laura continúa dándonos a conocer cómo el realismo mágico se puede encontrar incluso en los lugares más impensados. Ustedes pueden escoger a uno de ellos como el mejor de nuestros siete colombiajeros. ¿Cómo? Votando por una de sus experiencias en nuestra página web o escaneando nuestro código QR. Tú también puedes ser un colombiajero. Atrévete a colombiar y descubre el país de la belleza. Muchas gracias a Tierra Grata y no me voy sin antes pedirle a que me apoyen votando por la Ruta de la Paz. Vamos con toda. Ya saben, mi nombre es John Gutiérrez de San José del Guaviare y que gane la paz. Por eso, yo soy Juan David Martínez de la Ruta de Sabores en el país de la belleza y quiero que votes por mí y vengas tú también a conocer lo que son los llanos, papá. Esto es colombiar. Si se sienten identificados o identificadas con esta ruta, voten por mí. Yo soy Laura Arboleda y recorro el país de la belleza en la Ruta Macondo. Vámonos a colombiar por el país de la belleza.